Mírate Colombia y verás lo mejor de ti. Cumplimos con el compromiso de la primera piedra gracias al recaudo del 2014. Hoy la invitación a los colombianos es que nos ayuden a adecuar, dotar y operar este nuevo centro en Bogotá. Por eso este 27 y 28 de febrero los invito a que todos nos miremos a nosotros mismos. Mírate Colombia y verás lo mejor de ti.